bueno amigos la corrupción con el dinero del metro de bogotá no es el único en riedo de la congresista angélica lozano la congresista del partido verde ha aprovechado su cargo para desviar recursos públicos a través de la contratación estatal para beneficiar a empresas de sus familiares y aliados políticos el día de ayer la congresista angélica lozano hizo presencia en la fiscalía para rendir declaración por presuntos hechos de corrupción que la vinculan con el desvío de 12 mil millones de pesos del metro de bogotá dinero que según las denuncias fueron utilizados para financiar su campaña política del año 2022 existen audios en poder de la fiscalía que vinculan a angélica lozano y a claudia lópez en este presunto hecho de corrupción sin embargo la congresista aseguró en un vídeo publicado en su red social x el día de ayer que este caso era un espectáculo de difamación y que el proceso no avanzaría y que prácticamente según ella se quedaría en la etapa de interrogatorio quiero explicarles sobre información que está circulando como espuma pilas porque hay mucho de cierto y mucho de falso de espectáculo de difamación y daño político la difamación política el ruido y la espectacularidad se desatan un poco porque las palabras legales algunas veces asustan en mi caso se llamó declaratoria a claudia se llama interrogatorio pero es una cosa precisamente de cierre si hubiese mérito proceso siquiera abierto como investigación formal o pruebas sería una imputación y sería de otro nivel de gravedad esperamos que pronto se pueda cerrar bien amigos para desgracia de la congresista la fiscalía si encontró material para abrirle investigación a angélica lozano y el ente acusador compulso copias a la corte suprema de justicia para que se investigue a la congresista del partido verde por utilizar presuntamente el dinero del metro de bogotá para su campaña política con la bendición de la entonces alcaldesa de bogotá claudia lópez pero este no es el único escándalo que salpica a la congresista del partido verde angélica lozano durante su paso por el congreso de la república ha sabido mover sus influencias políticas para beneficiar a sus hermanos tíos primos y financiadores de sus campañas con millonarios contratos públicos van a vamos a revisar algunos detalles de estas empresas que que hacen parte de la familia lozano correa ojo industrias cruz hermanos fue constituida en 1977 por ernesto y darío cruz herrera desde entonces esta empresa se ha se ha dedicado a la fabricación y venta de muebles y accesorios del hogar con el paso de los años entraron nuevos accionistas ojo uno de ellos fue ernesto cruz sánchez quien en el año 2014 financió la campaña a la cámara de representantes de angélica lozano repito el nombre ernesto cruz sánchez cruz sánchez es el socio mayoritario de la empresa de industrias cruz hermanos de acuerdo con los registros de la cámara de comercio de bogotá del año 2021 ojo 5 familiares de la senadora entre ellos sus tíos y primos son socios de esta compañía y han financiado las campañas políticas de angélica lozano otra empresa consorcio inverquiros inverquiros inmobiliario fue fundada por ernesto cruz sánchez que casualidad el mismo que tiene acciones allí en la anterior compañía en esta compañía en industrias cruz hermanos bueno ojo entonces este personaje es accionista también de esta empresa y otros accionistas de esta empresa consorcio inverquiros es rosa estela correa guzmán tía de la senadora y otro socio óscar julián lozano correa hermano de angélica lozano es el dueño del 50% de esta compañía consorcio inverquiros inmobiliario ojo estas tres personas involucradas con esta empresa han financiado las campañas políticas de angélica lozano y de claudia lópez desde que lozano desde que lozano llegó a la cámara de representantes año 2014 hasta junio el 2023 estas empresas han recibido 19 mil millones de pesos en 114 contratos con entidades públicas al menos 52 contratos con alcaldías y otros contratos con la fiscalía el consejo superior de la judicatura el ministerio de salud y el ministerio de educación y ojo con este detalle en la contratación estatal estas dos empresas ganan con cara o con sello veamos ojo como es que esta gente se vale estas jugadas para asegurar estos contratos si no se lo gana una empresa de la familia lozano correa se lo gana la otra que también tiene participación accionaria allí los hermanos de la senadora ojo resulta que en la licitación para el mobiliario de la nueva sede de la alcaldía local de tumuelito en el barrio san carlos de bogotá hubo en total 12 proponentes junto a industrias cruz hermanos también compitió codo a codo el consorcio inverquiros mobiliario controlado en un 50 por ciento por óscar julián lozano correa hermano de la senadora sólo uno podía ganar y en este caso inverquiros fue uno de los perdedores a qué tal esto amigos compiten entre las mismas empresas para ganar un contrato a qué tal esto dorian de jesús bueno aquí hay un personaje ojo dorian de jesús coquis maestre militante del partido verde candidato al consejo de la capital para el periodo 2020-2023 y cercano a claudia lópez fungía en ese entonces como alcalde encargado de tumuelito y fue quien firmó el contrato millonario que benefició a la compañía familiar de los lozano correa bueno y van para si van pagando los favores políticos no a través de los contraticos las 180 sillas tipo presidencial las mesas para juntas los comedores las papeleras de los baños y los archivadores todos fueron vendidos e instalados por industrias cruz hermanos s a propiedad de los familiares y amigos políticos de angélica lozano todos financiadores de las campañas políticas de angélica lozano y claudia lópez esta no fue la única vez que usaron este mecanismo competitivo tipo jugadita para tener más de una oportunidad de quedarse con un contrato resulta que en junio 2019 quirós e industrias cruz hermanos también compitieron a través de consorcios una contra la otra dentro de una subasta inversa de se trató de la compra del de los muebles de los de los distintos organismos del municipio de cali por mil setecientos noventa y siete millones de pesos en este caso el ganador fue el consorcio inverquiros propiedad de óscar julián lozano hermano de la congresista angélica lozano así cualquiera amigos yo creo dos empresas voy paso una una licitación y gano con cualquiera de las dos no y si tengo el amigo allí que me colabora con eso pues me ponen a que ponen a competir mis dos empresas y gano con una o con la otra esa es básicamente la jugadita que han usado sus familiares de angélica lozano para ganarse en los contratos estos datos que acabo de exponerles los encuentran en una publicación de cuestión pública esta publicación fue hecha el día 20 de julio del 2023 titula si con nada me llueve con lozano no escampa